Bien, estamos aquí con el taxista del 2010, nuestro amigo Ruperto. Coméntanos, Ruperto, ¿tienes algunas ideas importantes sobre la alimentación? Sí, hermano. Que la gente no conoce, ¿no? Sí, hermano, las voy a transmitir. Está en Genes 1.29. Nos autoriza la alimentación para todos sus criaturas. Que nosotros llamamos animales, bestias, da pasto, hierba, verdas. Y para nosotros los humanos da, os doy plantas, hojas, raíces, granos, semillas y árboles frutales que sirven de alimento. Y también pueden contar Romano 14 al 19. En ningún lugar de la Sagrada Escritura no dice que debemos consumir cadáveres. Porque Dios dice, nosotros que llamamos hermanos primarios o hermanos menores, dice que son más antiguos que nosotros los humanos. Entonces, entonces la causa, 90% que padecemos de enfermedades por consumir cadáveres. No solamente cadáveres, licor, cigarros, gaseosas, alimentos con preservantes, conservantes, saborizantes, conservas enlatadas, encartonadas, plastificadas, helados, chocolate, galletas, queques. Todos esos alimentos son veneno para la salud. ¿Hace cuántos años que dejaste de consumir eso? Hace 10 años. ¿Por qué dejaste de consumirlo? Estuve al borde de la muerte. Estuve en el hospital, nunca había estudiado la Sagrada Escritura. Cuando comencé a estudiar la Sagrada Escritura, yo me preguntaba, ¿por qué son estas enfermedades? Encontré la respuesta en la Sagrada Escritura. Ahí dice textualmente que no se debe comer. No se debe comer. ¿En qué versículo, en qué capítulo? Está en Genes 1.29. Ok, para los que estén escuchándonos, viéndonos, investiguen al respecto para que se ilustren, ¿no? Claro. ¿Y ha cambiado tu vida? ¿Te sientes mejor? Sí, definitivamente. ¿Manejas mejor? ¿Me manejo mejor? He recobrado la retención de memoria. He recobrado mi salud. Por ejemplo, yo tenía diabetes. Para la ciencia humana, el diabetes es incurable. El cáncer es incurable. ¿Y cómo se cura todas las enfermedades, hermanos y hermanos? Con la alimentación vegetariana, frutas y verduras crudas. Lava la materia. Ajá. Entonces, va a mejorar día en día. Yo no me he ido a un médico naturaleza, sino me he guiado por el doctor de doctores, que es el creador de la vida del universo. Ahora, pero en Perú lo que más ha triunfado es la gastronomía. Y la gastronomía peruana está hecha a base de cartes. Sí. Joyo y no sé qué más, ¿no? Sí. ¿Qué puede decir al respecto? Yo digo, esta respuesta es por ignorancia. Porque les conviene a los médicos, a los nutricionistas, a todos, a los políticos, a las religiones que estemos enfermos. Tampoco comes tú ceviche, por ejemplo. El pescado no era, por ejemplo, Jesús mandaba a pescar a sus apóstoles, ¿no? Claro. Multiplicaba a los peces. Sí. ¿Se equivocaba al hacer eso? Bueno, por ejemplo, el hombre dice, milagro. Él empleaba la metafísica, más de lo físico. Ajá. ¿Pero se equivocaba al hacer eso? Porque les estaba invitando a comer pescado. Dos veces se comió pescado. El tiempo de vino Moisés, o carne. El tiempo de Moisés, cuando salieron persiguidos por los faraones, ellos pedían comer carne. Entonces Moisés hizo una lluvia de cobornís. El divino Moisés, hijo primogén del Padre Eterno. Y en segunda vez, cuando viene Jesús de Nazaret, también come pescado. Por eso en la Biblia dice bien claro, le dice a Pedro, la última vez que pescas, enséñala a pescar, a pescar hombres. Enseña el conocimiento de Nazaret que duras, para que salgas de la ignorancia. Eso dice, hermanito. Ah, y o sea, esa fue la última vez que comieron pescado ahí. Sí. Nunca más. No, nunca más. Y no se debe comer. Investigue, con su cuenta. Ah, y el fósforo y todo eso que tiene, esos nutrientes que tiene nosotros, el pescado, lo dejamos de lado. Claro. ¿Con qué lo reemplazamos? ¿Con cereales? Sí, sí. Estamos cantando. Sí, con los sed. Todo lo que tiene las verduras, las frutas, la quinoa, el kiwicha, todo, las pecanas, las nueces, todo tiene lo que nosotros necesitamos. Ok, bien. Hemos llegado al final. Estamos en Pueblo Libre y hemos disfrutado de la conversación aquí de nuestro amigo el taxista, en este caso naturista. Sí, hermano. Gracias, ¿eh? Gracias, hermano.